Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, comenzamos con dos noticias de última hora. Las cifras del DANE sobre el comportamiento de la economía colombiana en el primer trimestre de 2020 y la emergencia en Cartagena por la ruptura de un tubo del acueducto. Tenemos reportes en vivo con Sol Suárez y Carlos Cataño. Vamos a comenzar con Sol. ¿Cuál fue el comportamiento de la economía en los tres primeros meses del 2020? Catalina, televidentes, buenas tardes. Sí, pues el DANE acaba de confirmar hace pocos minutos que la economía en el primer trimestre del año, enero, febrero y marzo, creció 1.1%. Sigue siendo un crecimiento positivo para Colombia, sin embargo, es una gran reducción si se compara con el primer trimestre del año 2019, que creció cerca de 2.9%. Las exportaciones cayeron cerca de menos 6.1%, significa que el crecimiento además fue negativo, es decir, llegó hasta cero y creció menos 6.1%, importaciones menos 2.5% y hay tres sectores de la economía que fueron los más afectados en este trimestre. La construcción, comercio, alojamiento, transporte, restaurantes y actividades de entretenimiento son los que frenan el crecimiento de la economía colombiana en casi un punto y llevan a que el crecimiento de todo el trimestre de la economía colombiana sea del 1.1%, una reducción en 180 puntos básicos frente al crecimiento que veníamos teniendo en 2019, que era del 2.9%. Los crecimientos de esos sectores que menciona el director del DANE, como les explicaba, son de crecimientos negativos. Manufactura creció menos 0.6%, construcción menos 9.2%, actividades artísticas menos 3.2%. Sin embargo, cuando se hace la comparación mes a mes, enero creció un positivo 3.7%, febrero creció un positivo 4.6% y cuando llega la pandemia y se decreta la pandemia, pues no solamente en el mundo, sino también pues llega la cuarentena al país, a nuestro país, a Colombia, marzo crece en negativo, menos 4.9%. Esta cifra no es la peor de la historia de Colombia porque en el primer trimestre de 2017 el crecimiento fue de 1%.